Compañeros maestros constructores, incluyendo, pero no limitado a Superman, Mujer Maravilla, La Sirena, Ninja Verde, Hombre Espacial de los 80, Miguel Ángel, Miguel Ángel, acabamos de descubrir que el señor negocios planea acabar con el mundo como lo conocemos. Aún hay esperanza, el elegido ha llegado. Creo que entendí, pero por si acaso, cuéntamelo de nuevo, no estaba escuchando. ¡Estoy asustando! Tranquilos, amigos, ya llegué. ¿Batman? ¡Increíble! ¿Puedes hacer uno anaranjado? Solo trabajo en negro y a veces en un gris muy, muy oscuro. La Gran Aventura Lego. Próximamente solo en cines. Tranquilos. Adiós.